Hola chicos, soy Herier Bienvenidos a un nuevo episodio De Isaac Repentance Eh... No sé qué hacer hoy Mmm... Intentar un challenge Intentamos Hot Potato Hot Potato Es que me da mucho asco Hot Potato Y Sing Double ¿Cómo era Sing Double? ¡Hala! ¡Uh! Ver Doble Tenemos... ¡Hostia! 20-20 en los dos Con la... ¡What! 20-20 en cada uno Hasta el corazón de mamá Oye A ver esto ¡Oh! ¡Hoy va! A ver Esto es... Es posible, eh Se puede intentar Muchísimo daño el que tengo 20-20 en cada personaje ¡Qué barbaridad! Vale que 20-20 tiene un multiplicador negativo de daño Pero... Sigue siendo dos lágrimas, ¿sabes? En lugar de hacer dos de daño Pues haría cuatro En vez de 2,81 5,60 O sea, es que es así ¡Uh! PhD estaría muy bien ¿No? Me tengo que llevar una bomba Bueno, espérate Vamos a limpiar todas las habitaciones primero A ver si me cae una Pa-pim-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum- con este tío. ¡Ojo! Pues mira, fíjate tú esto, si proteges el pacto en el siguiente piso. ¡Oh, bebé! ¿Podemos llevarnos PhD? ¿Deberíamos llevarnos PhD? No tengo para ahí la bomba. Estoy pensando si llevarme PhD, ¿eh? Es que es un buen boost de estadísticas las píldoras, pero claro, si no me salen buenas píldoras, ¿qué? Puede pasar, ¿sabes? Que no te sale nada. Espérate, ¿habrá doble bosses también? Porque que hayan salido dos campeones iguales me hace sospechar. ¿Todos los enemigos están duplicados? Esto que es suerte hacia arriba. ¿Cómo uso esto? ¿Cómo uso esto? Vale, esto lo vas a coger... Eh... Cógelo tú. Sé que tienes más vida que el otro, pero hay que proteger el pacto. Hay que intentarlo, ¿eh? A toda costa. ¡Uh! Es doble boss también. ¡Hostia! Cuidado con eso, tío. Mucho cuidado con esto. Doble boss. O sea, que es doble corazón también. Ya entiendo el... Ya entiendo la dificultad del desafío. Ya lo entiendo. Hostia, este desafío no es nada fácil, ¿eh? Porque que te vas a enfrentar a dos pies también. ¡Uh! ¡Grapadora! ¿Con quién me llevo yo esto, chicos? ¿Quién tiene más tier de ley? Vale, llévatelo tú. ¡Clin! ¡Clin! Hostia, me da... Me da un poco de respeto, ¿eh? Mierda, me he equivocado. Me da un poquito de respeto que sea doble boss. Y dobles enemigos también. Claro, ya me estaba preguntando yo por qué hay tantos enemigos en las habitaciones, ¿sabes? Claro, al principio el desafío dije, bueno, ¿cuál es el problema, no? 20-20 en cada personaje. ¡Guau! Increíble. Pero ya entiendo. Ya lo entiendo. Todas las habitaciones están duplicadas en enemigos. Sin double. Viendo doble. Pero vamos, me da bastante... Me da bastante respeto lo del doble corazón, doble pie. 5 veces probabilidades de obtener un corazón de hueso cuando recibes daño. Vale, llévatelo tú. Se lo va a dar todo a este, ¿eh? Casi todo. Pues escucha, si no me puedo llevar objetos de la pool normal, o sea, si no va a haber salas del tesoro... Ahí tenemos una roca marcada. Si no va a haber habitaciones del tesoro... Cuidado, ¿eh? Eso puede ser un problema. Ahí he gestionado un poco más... un poco más ese corazón. ¿Sabéis qué podía haber hecho? Bajar la vida de... de Saw. Dejarlo a uno. Entrar en la sala de... del desafío. Y luego coger el corazón. Si sobrevido, claro. Mira, perica he chupado. Vale, llévate tú esto. Caja de alabaster. La caja de alabaster está bastante guay, chicos. Son dos objetos de Los Ángeles, pero claro, es difícil de cargar. Hay que cargarla con... Espérate, no abramos el... Bueno, sí, espérate. Porque puede salir un small rock. Vale, doble corazón de alma. Si puedo comprarme la caja de alabaster... Esos son cuatro cargas, ¿eh? Igual está muy bien. ¡Uff! ¡Cuidado! Tenemos seis cargas. Con esas serían seis cargas. Cuidado con eso, ¿eh? ¡Uff! ¡Qué habitación, ¿no? Estas habitaciones grandes con los enemigos duplicados me dan bastante respeto. ¡Muchadín! ¡Muchadín! Ok. ¿Quién ha cagado una araña? A ver, os morís, por favor. Ah, vale. Hay saquitos aquí. Ok. ¡Mamma mía! Necesito... Monedicas. Que esa caja de alabaster... Ahora, ¿puedo coger monedas con...? ¿Me puedo llevar algunas monedas con Esau? Aquí voy a cober daño, cien por cien. Que tiene el penique chupado, ¿sabes? Y luego puedo coger los corazones con él. Pff, corazones rojos, tío. De verdad. ¡Ah! ¡Pero no te separes! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Hostias! Esto... Un poquito injusto, ¿eh? Esto es un poquito injusto. Voy a perder el pacto. No me gustaría perder el pacto, ¿eh? Me dolería en el pechito. Es que es la única posibilidad de mejorar mis personajes. ¿Qué es el puñetero pacto? Uf, tres monedicas, ¿vale? Me faltan dos, ¿eh? Monedas, por favor, dame dos. Bien. Vale, pues vamos a comprar la caja de alabaster, ¿vale? Deja eso ahí. A ver si sacamos algo de aquí. Una píldora. Dos corazones de alma. ¿Esto contará? No, ¿verdad? Lo dudo bastante. ¿La tienda? Arriba. No creo que esto cuente para la carga. Porque no las estoy cogiendo como tal. Vale, ¿es importante con quién comprarlo? Supongo que sí, ¿no? Vale, cúmpralo tú, entonces. ¿Cómo que full health? ¡Ah! ¡Oh! ¡Qué fail! Con él es full health, con el otro era force of steel. ¡Qué fail! Claro, eso no lo sabía, tíos. Eso no lo sabía, chavales. Honestamente, de corazón. Pensé que era un bolso of steel para los dos. BF. Eh, no. Ah, que no le está dando la vida. Se la está quedando la caja de alabaster. Mierda. Pues me acaban de pasar dos cosas. Primero, no sabía... Vale, esto es una putada. Vamos a perder. Me muero con el creep. Me muero con el creep. Es imposible. Es imposible. Me muero con el creep. Vale, me han pasado dos cosas aquí. No sabía que la píldora solo afectaba al que la cogía. Tiene sentido. ¿Vale? O sea que una píldora de bolso of steel la coges con el otro y se transforma en lo que era. Y luego que la caja de alabaster te come los corazones de alma. O sea, sé que se cargan corazones de alma y corazones negros pero pensé que tú podías crearte ese corazón y también te cargaba el objeto, ¿sabes? Esas dos cosas me acaban de pasar toda la factura del universo. Eh... ¿Puede haber nada? ¿Esta sala secreta puede estar aquí? Wow. Qué buena sala, ¿no? Increíble. Vale, este desafío es terriblemente difícil. Mira, un corazón de alma. Creo que hay que tener toda la suerte del universo de tu lado para poder pasarte este desafío, ¿eh? Y no exagero, lo más mínimo. Toda la suerte que puedas tener. Coges esto tú. Vale, estos aún son fáciles. El boss que me acaba de matar no es un boss complicado pero el problema es que tira creep y claro, entre dos bosses iguales dejan creep en el suelo y no hay por dónde escapar. Si no me moría perdía pacto y me quedaba medio corazón, etcétera, etcétera. En fin, fumada. Fumada tremenda y terrible. Vale, esa máquina puede darme corazones de alma pero con tres monedas lo dudo bastante. Aquí tenemos una... una bolsa que no puedo comprar. Vale, el rango. Roquita marcada que no voy a poder llevarme seguro porque no me van a dar bombas. Las bombas son un puto mito. Ostias. Esto no es fácil, eh. Pero espero al menos que tengan menos vida. ¿Tienen menos vida? Vale, perfecto. ¿Tienen al menos menos vida de lo normal? No, tiene la misma, eh. Este boss no es fácil. Hermano, o sea... Esto es dificilísimo, eh. Os lo prometo. Este desafío es dificil... Os lo prometo, de verdad. Es dificilísimo. Vale, coge esto tú. ¿Hay más corazones por ahí tirados? Sí, pero bueno. Da igual, vámonos. Vale, hay que matarlas antes de que se quemen. Bueno, da igual. Si se queman. ¿Podré proteger el pacto? Estarás muy bien, la verdad. Vale, cógete esto, nene. ¿Qué me das? Vale, bombitas. Perfecto, gracias. Aquí podemos poner una bomba porque la vamos a recuperar. Gracias. La verdad es que he subestimado la dificultad de este desafío, tío. Lo he subestimado profundamente. ¿Y estos por qué están ahí? Están bugeadas. ¿What? Están bugeadas esas moscas. Qué raro. Creo que deberían darme corazones rojos. Eh, perdón, corazones rojos. Salas el tesoro, tío. Es que la necesidad de mejorar a tus personajes en este desafío es multiplicar por 40, eh. Y si ensalas el tesoro y que los bosses solo te den un objeto. Uf. Eso va a estar complicado. Buena. Easy. Mira, estas me gustan. Estas habitaciones que tienen pocos enemigos me gustan. Cuando hay 10 enemigos que se conviertan en 20, puf. Puedes rezar. Ya puedes rezar. Vale, sale el tesoro. Una píldorita. Sale el tesoro, eh. Sale super secreta. Batería tocha. Que no me vale para mucho, la verdad. Cógelo tú. Dup. Sin píldora, qué pena. Un champion bell que no puedo coger. Qué dolor. Y un corazón de alma. Voy a llevarme el corazón de alma, chicos. Es que me gusta el champion bell. Bueno, incluso la vela. Pero me llevo el corazón de alma simplemente para proteger el pacto. Que, bueno. F, ¿no? Joder. ¡Uf! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! No lo vi. Vale. Vale, muerto uno. Genial. Pero es que disparó un montón de lágrimas. O sea, es como si tuviera quadshot. Pero te juro, el daño parece que es negativo, coño. Vale, protegimos pacto. Bien. ¡Ay! Coge esto, bebé. Es que no sé si entrar, tío. Nada, no voy a entrar porque no puedo coger nada. Me piro. Te intentaré sacar ángeles. Es que en la sala del demonio no puedo llevarme nada. ¿Qué me puedo llevar en la sala del demonio, chicos? Abaddon. Es lo único que puedo coger sin mucho miedo porque me repone los corazones. Ceremonial Robes que me da dos corazones negros y ya está. O sea, no hay nada en la sala del demonio que me pueda valer, ¿sabes? O sea, compensar la pérdida de dos o tres corazones. O sea, no hay nada que lo compense, tío. Vale, esto para ti. Gracias. ¡Hostias! ¡Qué injusticia de sala, ¿no? Medio hijita cada uno, al menos. No hay fin del mundo, ok. Vale. ¡Joder! ¡Qué injusticia de sala, tío! Vale, esto es rango. Gulp. Voy a darle rango a este. No, este tiene mucho más rango que el otro. Suéltalo. ¡Joder! Vale. Tenemos un gulp ahí, ¿vale? ¡Joder! ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios! No puedo moverme. No he podido moverme. He tirado el relax y no he podido moverme. Realmente no le hallo el truco a este desafío, ¿eh? Honestamente, no le hallo el truco. ¿Dispara aquí? Vale. Bueno, podría haber salido un magic mushroom ahí dentro, ¿eh? Es que no le hallo el truco. Creo que simplemente necesitas demasiada suerte con los objetos, las habitaciones... Bueno, vamos a seguir igualmente, ¿eh? Mira, esa sala... Esa sala de biblioteca me gusta. Puede ser una salvada de culo esa biblioteca, ¿eh? ¡Joder! Adiós pacto, tío. Es que encima el pacto te lo quitan con cualquiera de los dos. Me han quitado la mitad. ¡Joder! Bueno, la Biblia es Dios. O sea, con la Biblia literalmente es free win. Si llegas al... Pues eso, si llegas al final, ¿no? Coge tú esto y coge tú esto, por ejemplo. O sea, con la Biblia es one shot. Tanto al pie como al corazón. Puf, pero claro. Llega hasta allí. Llega si tienes huevos. Llega, crack. ¿Por qué no se han creado puentes? Encima lo he cogido con el que no era. Ay, Herrier. Bueno. Vale, coge tú esto. Corazón de alma en descuento. Me gustaría, ¿eh? Me gustaría muchísimo para proteger a Esau que está a dos toques. Necesito dos moneditas, por favor. Nope. No, tío. No hay suerte. Joder, cómo voy a matar yo a estos dos. No te pegues a mí. Vale, déjate. ¿Cómo los voy a matar? Pues así. Con un par de huevos. Así los voy a matar. Y no ha habido pacto, tío. No ha habido pacto que era lo único que me interesaba. Me interesaba mucho el pacto de ángeles. Pacto de ángeles literalmente podía salvarme la vida. Un buen objeto ahí. Curse of the blind. Pero vamos a ver. Es que encima hay maldiciones. O sea, maldiciones. No hay salas del tesoro. Los bosses te dan un solo objeto. El pacto evidentemente lo vas a perder porque los dos personajes están a un golpe todos. O sea, siempre a un golpe de perder o de esta habitación otra vez. Bueno, pero hay algo bueno en este desafío. Vale, es marcadita, ¿no? Voy a intentar spamear al Spunbender, ¿eh? El Spunbender puede carrilearme un poquito. Sin tener que moverme mucho, ¿no? Joder, con las arañas gordas, tío. ¡Uf! Vale. ¡The moon! No me interesa lo más mínimo. Corazones. Bueno, no hacía falta aquí el Spunbender, ¿eh? Me puedo ir al puto pozo aquí, ¿eh? En esta habitación. ¡No! ¡Uf! Ah, no puedo entrar igualmente. Aquí. No se puede entrar. Aunque uno de los dos tenga un corazón, el otro si no lo tiene, tiene que tener... O sea, tienen que tener un corazón los dos personajes. Vale, pues... Eso no me hace mucha gracia, ¿eh? He de reconoceros, ¿vale? Con total honestidad, chicos. Que eso me hace muy poca gracia. Muy, muy poca gracia. No tengo modo de proteger el pacto de Sau. ¡Dios! Venite, pelotudo. Vale. Coge tú eso. Aguanta, Heria, aguanta. Que puede haber un corazón de alma en esa tienda, ¿eh? Y lorita. Joder, que me quedo colgadísimo, tío. Me quedo full atrapado en las setas. Vale. Coge esto tú por si es un ball of steel. Speed up. Vale. Gulp, consume eso. Vale. Otro gulp. Experimenta. Que le ha quitado, le ha quitado rango y le ha dado tier delay. Bueno. ¿Y esto? Suerte hacia abajo. Me la suda. Joder. ¿Puedo tener peor suerte, tío? Venga, ya. O sea, literalmente lo único que podía haberme salvado el pacto en esta run era que aquí hubiera una tienda. Un corazón de alma. Necesito cargar la... el Spawn Bender. Espera. Pa, 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 pa. Joder. Adiós pactos, chicos. Bueno, podía haber hecho esto un poquito mejor, ¿no? 23% de pacto. ¿Hay fe? ¿Hay fe, chavales? Joder. No hay fe. Olvídalo. Olvídalo. Tienen menos vida, ¿verdad? Tienen menos vida, ¿no? Ah, no ha habido fe. No es un buen objeto porque no ponen cara de Pock. Snack. Mira, un corazoncito. No ponen cara de Pock, así que no es un buen objeto. A ver, tenemos un corazón, dos, tres corazones. Espera, hagamos un poquito de min max. Ah, mira, otro doble corazón, además. Esto es de Moon, no nos interesa. Vale. Pum, pim, pum, pim, pum, pum. ¿Qué haces? Ah, incremento la posibilidad de ángel. Tú tenías que haberlo hecho antes. Sí, tenías que haberlo hecho antes. Ah, habría sacado al ángel, tío. No lo pensé, ¿eh? Vamos a ver, tampoco vi suficientes corazones como para arriesgarme al perder tanta vida. Ah, que fail. ¿Qué viene ahora? ¿En el pinchazo? Un cofre al azar. Bueno, un cofre normal, tengo que poder haber un corazón, por favor. Bien, qué bueno. Triple moneda. ¿Hay fe todavía? Mierda, joder. Me podía haberte transportado a la sala de Los Ángeles. Un objeto de ángeles, por favor. Un objeto de ángeles. Ay, qué mala suerte tengo. Vale, ahora aparecería Uriel. Podemos pelearle, ¿eh? Voy a cogerme el corazón que está donde... Donde el boss. Podríamos hacer Uriel. Esto. Cógelo tú. Que Uriel quieras o no, al menos si saco la llave. Es más... Eh... Más probabilidad, tío. De ángeles. Y en el siguiente pinchazo podemos sacar siete corazones de alma. Eso me puede levantar la run, ¿eh? Sí, tengo un poco de suerte. A Uriel lo más conveniente es pelearle de lado, ¿eh? Por un lateral. Porque salvo... Uf, salvo el ataque. De multilágrimas, este. No tira brimstone hacia los lados, ¿sabes? Bueno, revelation o... ¿Cómo se llama ese ataque? No me acuerdo. Listo. Vale, bueno, chicos. Tenemos la llave. Y ahora podría arriesgarme, pincharme y me va a dar siete de almas, ¿verdad? ¡Joder, tío! ¿Cómo puedo tener tan mala suerte? Literal, en todas las pinchadas dobles me ha salido la opción que no necesito. ¡Oh! ¡Qué barbaridad! ¡Qué mala suerte, chaval! En todas me ha salido la opción que no necesito, tío. Yo qué sé, me llevo gulp, ¿sabes? ¿Por si acaso he conseguido algún trinket? Medio corazón tengo a... a Jacob. He mismaxeado todo lo que he podido. Todo lo que he podido lo he mismaxeado, ¿eh? Aquí tengo que tirar píldora... Perdón, carta. ¡Joder! No, tío. El juego se está riendo de mí, ¿eh? No, que va, chicos. O sea, esto es una fumada. El juego se está riendo de mí profundamente. Nah. Este juego se está riendo de mí profundamente. No pude tener tan... Nah, paso, chicos. No voy a hacer más este desafío. Paso, 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 paso. Lo dejo por aquí. Este desafío es infumable. Estos tres desafíos que me quedan son absolutamente infumables. Sing Double me ha parecido de los más complicados. Hot Potato, sin duda, el más complicado. Y Red Redemption... Es que no sé qué decirte. Bueno, no. Yo pondría Red Redemption... Pondría Red Redemption como el más difícil. Luego Hot Potato el siguiente y luego Sing Double el siguiente. Estos tres desafíos son infumables. Son infumables totalmente. Qué locura. En fin, espero que os haya gustado el vídeo igualmente. Al menos seguramente que os habéis echado las risas con mi puta desgracia. Es que todo me ha salido mal en ese último piso. Todo. Tiro la carta para ver si en la sala secreta me sale un corazón o algo. Doble Ultra Grid. No me toques... Bueno, doble Super Grid. Qué barbaridad. Nos vemos. Chao. наверh, desgracable. ¿Por qué? Gracias por ver el video.